Bueno, la que está embarazada ¿Quién? Y ahora van a saber ¿Quién es el novio de la embarazada? Hay una historia atrás también Ella publicó ya imágenes Hace cinco días recién pero muy disimulado Y ninguno nos dimos cuenta, claro Porque no se les ve las caras, están de lejos Y si cliquesas la foto tiene el arroba de lejos en la punta Pero tampoco lo sacas Muy chiquitito, chiquitito, es para especialistas Como es Tefi que lo hizo Y lo encontró Bueno, ¿Quién está embarazada, Tefi Berardi? Está embarazada esperando su primer bebito, Calu Rivero ¡Ah! De novia con... Con... Aito de la Rúa ¡No! Que tuvieron una historia que fueron y vinieron ¿A vos te sonaba Fernanda? Sí, es verdad, lo habíamos dicho una vez Es como la historia de Jennifer López El año pasado ellos estuvieron juntos en Punta del Este Salió el reencuentro, volvieron a apostar a la amor Compararon con Jennifer López Porque ya habían tenido una historia Sí, en el 2008 Sí Bueno, y hace tres años que están juntos pero ocultos Como que nunca se mostraron públicamente Hasta hace cinco días que Calu subió este posteo Lo voy a buscar así se los muestro ¿Viven en Uruguay? Sí, viven en Uruguay Otros antipatas Ahora entendieron todas las pistas, ¿no? Sí, claro Lo de él sobre todo Tribunales Ella mire lo que es la foto Mirá, el sol Como para sacarlo Calu tiene ¿Y qué le puso? ¿Qué le puso? Está el arroba ahí arriba Y le puso abajo brillar como el sol Eso Brillar como el sol Acuérdense que ahora ella se hace llamar Dignity Dignity Parece que eso era como un arreglo económico Con el ruso Sí, que el ruso necesita El ruso se fue a publicar También es un arreglo económico Sí, sí, sí Estuvo con los padres de ella y todo Y después al tiempo vuelve con él Sí, se habían conocido en Nueva York La casa sustentable, ¿qué? Es un arreglo económico también ¿Ah, sí? ¿Qué bien? Qué inteligente Ella vive de eso ¿De las redes? Sí, vive de eso Ella vive de eso Le pagan por vivir y pregonar la vida sustentable Igual ella comulga con eso Sí, claro Claro, pero Es raro eso Es cierto, acá uno trabaja Desde el episodio con Dardés, ¿no? Sí Dulce Amor No, hacía No, estuvo a algunas conferencias Hizo talleres A ver, está bien Trabajar, dije, chica Trabajar Bueno, bueno Ella siempre dijo De varios reportajes que leí de ella Que en Nueva York y todo En el departamento que vivía Ella la representaba a una agencia Sí Con esa agencia Ella hacía distintos trabajos Sí, pero todos Que nunca supimos No, nunca los vimos No, fue modelo de una marca de carteras buenísima Sí, sí Tiene muy buena Una afortunada Tiene muy buenos arreglos No, fuera de chivo Fue esa Era la cara de Long Shamp Es una de las mejores marcas Ah, es fuera de Long Shamp Ahora no